Tarde soñada para el equipo de la familia Roldán, es que el menor de la dinastía, Rubén Nacho Roldán, se quedó con dos campeonatos en su ciudad y por sobre todas las cosas, ganó la competencia central para los habitualmente llamados cajeros. Pero vayamos repasando, la jornada que fue dudosa porque el sábado, después de la lluvia caída, se temió por la nueva suspensión para esta última fecha del karting del centro. Sin embargo, el circuito estaba en inmejorables condiciones y en eso hay que destacar el encomiable trabajo que hizo la gente del Automóvil Club Bragado para dejar la pista en condiciones. Poco margen de público, pero una buena o respetable cantidad de participantes que rondó en las 60 máquinas. Así entonces, toda la expectativa estaba centrada primeramente en lo que iba a suceder con la categoría KMX promocional, o sea los puros, en donde Rubén Nacho Roldán iba a pelear palmo a palmo el campeonato con Saúl Agallano el de 9 de julio. Bueno, Nacho logró, obtuvo el tercer lugar en la final y detrás quedó Saúl Agallano, por lo que la victoria de Fernando Ariscurre en esa categoría nada modificó con los puntos obtenidos en la serie. Más los de la final, Nacho ya empezaba a festejar desde temprano en la soñada tarde de domingo en el Jorge Lizárraga. Pero, ¿qué iba a pasar más tarde en la categoría cajeros? Bueno, allí realmente un duelo porque el campeonato estaba entre gente de Bragado. Omar Lacana llegaba como líder del campeonato y Nacho Roldán tratando desde atrás de alcanzarlo. Pues bien, luego de la serie en donde se impuso Franco Videla y fue segundo Marcos Roldán, pero los dos sufrieron un recargo por adelantarse en la largada. Nacho Roldán se quedó con el liderazgo y largaba desde la posición inmejorable, desde la mejor ubicación en la final. Así pues, Omar Lacana, que no había tenido una excelente jornada, ni siquiera clasificando, siempre había estado allí promediando el pelotón. Bueno, trataba de ir para adelante, pero iba a ser infructuoso porque el equipo RPM, en este caso de la familia Roldán, tuvo una motorización por parte de Jorge Períez impecable realmente y un trabajo de todo el equipo que le dio un karting contundente. En la final, para no dejar dudas, Nacho Roldán se quedó con la competencia. Fue segundo el chico de Bolívar, Santiago Fuentes. Tercero terminó Marcos Roldán, otro campeonísimo que esta vez volvió para conformar el equipo junto a su hermano menor. Cuarto puesto para Nico Obobio, otro amigo de la familia y también piloto participante que obtuvo un excelente cuarto lugar. Y después ya una vuelta terminó Valentín Scott y más atrás Franco Videla, Martín Muro, otro de los que también tenía chances para quedarse con el título, este chico, este joven piloto de Bragado. Y Omar Lacana, que cuando se le desbandó una rueda tuvo que hacer abandono de la competencia. Omar Lacana, viejo zorro, que realmente sabe de muchísimas batallas, esta vez no pudo y bueno, se quedó con el sabor amargo de haber estado ahí nomás del título, pero realmente con una campaña inmejorable, peleando palmo a palmo no solamente este campeonato, sino también hasta la mitad de la temporada el otro que desarrolló en el karting del oeste. Lo más destacable, lo de Nacho Roldán, que bueno, sin haber corrido todas las competencias, pudo quedarse con esta y además con dos campeonatos a lo largo de esta temporada en el karting del centro. Una categoría que se vio un tanto diezmada porque tuvo muchas suspensiones, por mal clima, pero por sobre todas las cosas el organizativo va a tener que mejorar muchísimo porque se cayó en cuanto a la cantidad de participantes en cada categoría. Vamos a ver qué es lo que pasa para el 2015. Lo de Nacho, impecable entonces para este joven piloto de Bragado que ya venía de ser subcampeón en la temporada pasada y esta vez con el cuchillo entre los dientes, no dejó escapar esta enorme oportunidad y quedarse ni más ni menos que con dos títulos en la misma temporada, en la categoría KMX promocional y también en la XX Senior. Salud campeón entonces para el bragadense Nacho Roldán en dos categorías. Todavía lo maneja como el padre.